Pedro Castillo fue abuchado durante su paso por Mesa Redonda, donde recibió insultos y pedidos de que se vaya a Venezuela con Maduro, recibió el pasado miércoles el candidato por Perú Libre en un recorrido proxeletista por el Emporio Comercial de Mesa Redonda en el centro de Lima, donde le lanzaron otros agravios al posturante a la segunda vuelta electoral de este 6 de junio. ¡Hm! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!